Jorge Matías Roland, director del hospital Raúl Dobrik de Pozo del Mollo. Doctor, bueno, finalmente, ¿cuál es el resultado de los 7 hisopados realizados en el día de ayer? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a toda tu audiencia. Bueno, por suerte los hisopados nos acaban de llegar recién, se fueron cargando la página y arrojó negativo los 7, por suerte. Esto quiere decir que dio la prueba viral para coronavirus negativo. Estos pacientes obviamente están cursando un cuadro respiratorio, algunos tienen neumonía, alguna otra patología viral, pero no son positivos para coronavirus. Estamos muy contentos porque, bueno, y aliviados también a la comunidad entera, tanto médico como toda la población en general. Lo que tenemos que seguir es cuidándonos, manteniendo la distancia, no saliendo a la calle, únicamente a comprar las cosas necesarias. Tenemos que tomar conciencia porque nos puede llegar a todos, por más que somos una población chica, sabemos que este virus se transmite con la gente y principalmente en los grandes conglomerados de gente, por eso está tan complicada la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, donde hay mucha gente y millones de gente, de habitantes. Córdoba Capital, Santa Fe, que tiene menos el Chaco. Pero bueno, yo creo que el mensaje que nos tiene que dejar esto es estar tranquilos, seguir en la lucha y tener la conciencia de seguir en cuarentena hasta que esto pase. Y seguir todos los protocolos que nos manda desde arriba.